Saber mejor que nadie que me fallaste que lo que prometiste se te olvidó Saber a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amará igual que yo lleno estoy de razones pa' despreciarte y sin embargo quiero que te hagas feliz que allí hay que el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una luz de tu memoria me borre a mí dile a que te pregunten que no te quise dile que te engañabas que fui lo peor que te hagas la culpa de lo que pase cubre de tu espalda en mi dolor y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una luz de tu memoria me borre a mí de tu espalda 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 de tu espalda